Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Lucía Coa, soy magíster en investigación educativa para presentar mi trabajo de tesis que se tituló Saberes, Creencias y Actitudes en la Construcción de Autoridad en Directivos de Escuelas Secundarias un estudio en la ciudad de Coa. La idea, digamos, tratando de hacer una síntesis, era investigar, indagar acerca de las percepciones de los propios directivos que los propios directivos tenían acerca de la construcción de su propia autoridad, comparándolo con también el discurso de los funcionarios del sistema educativo provincial priorizando el discurso de los directivos. Tome 10 entrevistas a directivos y 10 entrevistas a funcionarios y luego de un largo trabajo, digamos, una de las conclusiones o la idea de la conclusión son los desafíos que le corresponden a la función directiva que tiene que ver con la posibilidad de construir autoridad en el cargo directivo, que son formar equipos de trabajo para poder idear un proyecto en común, digamos, y entender, digamos, el sentido político de la tarea del director fundamentalmente. fue un trabajo sumamente interesante, me permitió poder analizar y poder ver, poder escuchar, digamos, a los directivos y acerca de sus propias percepciones y acerca del trabajo en la maestría, la necesidad de investigaciones en el área educativa y sobre todo la necesidad de la articulación entre la investigación y la práctica, cosa que por ahí está como medio disgregada, ¿no? lo académico por un lado y lo práctico por otro. Entonces, una de las cosas que me llevo, digamos, de la maestría, hablando particularmente de la maestría, es la necesidad de acordar y de unir la teoría con la práctica, digamos, en las investigaciones a fin de mejorar, por supuesto, la calidad educativa. Gracias por ver el video.